El video en el que el diputado de Arena Ernesto Mason se reúne con líderes de pandillas acompañado del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, sigue dando de qué hablar. Para este analista esto representa una muestra de la podredumbre que aqueja a la clase política salvadoreña. Él dice que ambos partidos mayoritarios están llenos de corrupción. Bueno, en verdad quiero decirles que es muy triste para la sociedad salvadoreña enfrentar y vivir este tipo de situaciones. Finalmente la política se ha convertido en un show dentro del cual a ambos partidos que mantienen polarizado este país les está importando poco negociar con las vidas de la población haciendo pactos extralegales con los distintos grupos delincuenciales del país. Este tipo de reuniones, según el analista Díaz, solo fomentan el reconocimiento a las pandillas como entes de poder, algo que deja en vergüenza al sistema judicial salvadoreño. Lo más doloroso es que si estas personas están actuando al margen de la ley y son ellos los que pueden vigilar el cumplimiento y la emisión de la misma ley, entonces simplemente la lástima del pueblo salvadoreño es que los lobos están cuidando el gallinero. Este video causó polémica en las redes sociales e incluso algunos se atrevieron a dar por finalizada la carrera política de Mason debido a la magnitud del escándalo causado, donde incluso parece que el actual diputado pregunta su parecer a las pandillas por el posible nombramiento de Facundo Guardado como ministro de Seguridad en caso de que Norman Quijano hubiese resultado ganador en las presidenciales del 2014. Informó para Noticieros Sucesos, David Cruz.